Tres A.M. En Neuquén, cielo con estrellas, solo algunas locas bailan sobre las veredas. Y algún colectivo pasa, casi con hastío viajar, llena el paso otra vez. Ella no puede dormir, siente su vacío. Piensa en tantos años juntos, brillan sus pupilas. Mira algunas fotos tuyas, ya no hay fantasía. Llora un poco otra vez. Llora un poco otra vez. Pero hay dos almas nuevas, dos viviendo en las estrellas, mientras todo estás alrededor. ¡Oh! 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 Nada queda por hacer, de cualquier vida. El emprenderá otro viaje, ella ya no mira. Y los que no comprenden nada, solos por la vida, salen sol otra vez. Salen sol otra vez. Pero hay dos almas nuevas, dos viviendo en las estrellas, mientras todo estás alrededor. Mientras todo estás alrededor. Mientras todo estás—— ¡Oh! 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 ¡Fean этом! flavor… Apote de la vida… Tenemos un solo mal de alegrías… ¡Suscríbete al canal!